El Papa Emérito Benedicto a 16, perdón, ha pedido perdón a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Algunos de ellos cometidos cuando él ostentaba un cargo de responsabilidad en la diócesis de Múnich Freising. Según una carta publicada por el Vaticano, el pontífice emérito de 94 años expresó su profunda vergüenza, su profundo dolor y su sincera petición de perdón. Sin embargo, Benedicto rechazó las acusaciones de haber estado involucrado en el encubrimiento de abusos Un informe publicado en enero afirmó que Benedicto, en aquel entonces cardenal Josef Rasinger, no actuó contra sacerdotes en cuatro casos de supuestos abusos durante su época de arzobispo de Múnich entre 1977 y 1982. En su carta se forzó en mostrar su remordimiento y su simpatía por las víctimas. Sólo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido grandes responsabilidades en la Iglesia Católica. Tanto mayor es mi dolor por los abusos y los errores cometidos en esos distintos lugares durante el tiempo de mi mandato. Y vamos de inmediato a Roma, conectamos con el periodista Darío Menor Torres. Darío, ¿está Benedicto XVI en el momento más difícil desde que renunció al pontificado? Saludos, así es. A finales de este mes se van a cumplir nueve años desde que se hizo efectiva la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, que desde entonces ha estado viviendo alejado del mundo, dedicado básicamente a la oración y residiendo en un monasterio situado dentro del Vaticano, donde ahora está recibiendo habitualmente muy poquitas visitas. A sus 94 años, esta vida de tranquilidad sufrió el pasado mes de enero un auténtico terremoto con la publicación de un informe sobre los abusos acaecidos en la arquidiócesis de Múnich, de la que Benedicto XVI estuvo al frente cuando era el cardenal Josep Ratzinger. Esto fue entre 1977 y 1982. En ese periodo, según los autores del informe, Ratzinger no habría actuado de manera con suficiente contundencia frente a cuatro sacerdotes que habían cometido abusos sexuales. Poco después de la publicación el mes pasado de este informe, Benedicto XVI defendió su inocencia y ha vuelto a hacerlo con la carta publicada por el Vaticano. Bueno, Benedicto XVI niega cualquier acusación y conocimiento de los hechos que se narran en el informe divulgado aquí en Alemania. ¿En qué basa su defensa? Pues una de las claves de este proceso es que los autores del informe sobre la arquidiócesis de Múnich consideran que el Papa Emérito habría ofrecido un falso testimonio, ya que inicialmente negó que estuvo presente en una reunión celebrada en el año 1980 en la que se habló sobre un sacerdote que se supo luego que era pederasta y que había sido acogido en Múnich. Benedicto XVI ha reconocido ahora que sí que estuvo en esa reunión, asegura que se trató de un descuido, haber dicho inicialmente que no estuvo en ella, aunque reafirma que nunca tuvo información de que aquel sacerdote había cometido casos de abusos sexuales. Además, rechaza que cualquiera pueda llamarle mentiroso. En un informe publicado por el Vaticano junto a la carta del Papa Emérito, también se asegura que Ratzinger no tuvo nada que ver en los otros tres casos en los que se le acusa de no haber actuado de manera suficientemente contundente. Según los autores de este informe, el Papa no tenía conocimiento ninguno de que estos otros tres sacerdotes habían cometido abusos sexuales o había sospechas fundadas de que podían haberlos cometido. Muchísimas gracias, Darío Menor Torres, de C. Roma. Gracias a ustedes.